El vehículo de traslado Alfa 21 es una unidad de integración cuántica de nivel 8, autoconductiva y de eficiencia posicional en relación total con el absoluto visto como entorno. Se trata de una definición tal vez reimbombante, con algún que otro secreto implícito en las palabras contenidas en la mima, tal vez inmersas en un resumen tan apretado que induce a la incomprensión absoluta, muy alejado de mi humilde intención de explicar. Desde ya, es muy difícil poner letras a un lenguaje totalmente matemático y preciso. Se trata de una construcción energética tan diferente a lo que se conoce en esta dimensión material, que el desafío de explicar se transforma en una loma complicada de subir, la cual requiere un esfuerzo que excede nuestras posibilidades idiomáticas. Y aparece el quantum como un puntito de luz en esta oscuridad previa al conocimiento. ¿Y, de qué se trata esto del quantum, muy de moda en estos tiempos como palabra poco menos que iniciática? La definición aceptada en el mundo científico es que el quantum es la cantidad mínima en que se puede presentar una magnitud dada, como por ejemplo la carga eléctrica, la energía y el momentum, entre otras formas. ¿Y, de qué se trata esto del momentum? Bueno, es un término que correspondiente al idioma latín y que, traducido al idioma español, significa movimiento. Se lo utiliza en la ciencia física para definir la relación entre la cantidad de masa que contiene un objeto y la velocidad con que éste se mueve. La cantidad de movimiento, momento lineal, impetu o momentem es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. La física cuántica tiene su origen en la idea de que algunas magnitudes físicas se presentan en pequeños paquetes, denominados cuantes. Lo que hasta hoy conocimos como física clásica promulga que la energía y el momentum pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Convengamos que esta idea de la cuantización surgió porque hay fenómenos que no logran ser explicados en su totalidad a través de los postulados de la física clásica, esa física fundamentada en la mecánica newtoniana, la termodinámica y la teoría electromagnética de Maxwell. Desde ya no pienso sumergirme en esos postulados, salvo tocarlos indirectamente o lo más sencillamente posible. No pretendo dar cátedra al respecto ni mucho menos. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Históricamente, el concepto se remonta a Galileo Galilei. Algunos físicos visionarios se percataron, a principios del siglo XX, que la materia y la luz se comportaban de una cierta manera a escala macroscópica y de otra forma muy diferente a escala microscópica. Destacamos que el cuanto de luz se llama fotón y fue propuesto por Albert Einstein en 1905, partiendo de los resultados de Max Planck, para explicar el efecto fotoeléctrico descubierto algunos años antes. Lo interesante es que todos estamos indirectamente familiarizados con la cuantización, porque existe una cantidad totalmente cuantizada por nosotros, el dinero. Hay una cantidad mínima de dinero en cada país, llámese céntimos, centésimos o centavos. El nombre cambia, pero, es seguro que cualquier monto de dinero se expresa como múltiplos de ella. Esa mínima cantidad es el cuanto. De esta misma forma funciona la cuantización en física, hay magnitudes con una cantidad mínima, y cualquier cantidad de esa magnitud, viene dada en términos de ella. Podemos decir que depende directamente de ella. No es mi interés complicar la cosa al límite de la incomprensión. Entiendo que no todos llevan una vida diaria desarrollando teorías de esta índole, pero la necesidad de lograr acercar una explicación mínimamente comprensible, me lleva a caminos un tanto complejos comunicacionalmente hablando. Asumo que tienen la voluntad, quienes escuchan esto, de avanzar un poquito al menos en esos secretos a voces que la ciencia nos propone comprender. Decir que uno puede construir un vehículo de traslado interdimensional con la simple intención de hacerlo, suena fantasioso, incluso hasta ridículo, en un contexto de ciencia ficción muy difícil de evadir. De ahí que la importancia que un servidor siempre dio al conocimiento interdimensional es la llave que abre la puerta de lo desconocido y desafía al interlocutor a entrar en ese interior poco menos que enigmático, misterioso e impenetrable para una normalmente humana. No nos olvidemos que todo esto ocurre en una dimensión con un grado de desarrollo todavía desconocido para la inmensa mayoría de los seres humanos encarnados en esta tercera dimensión vibratoria. Manejar la energía de la luz en el terreno fotónico suena descabellado, pero nuestra espiritualidad en el contexto futuro de su interacción con el hábitat o medio circundante brinda elementos técnicos efectivos para dicho fin. Podríamos decir que la imaginación dirige un proceso de materialización conducido a la creación de elementos integrativos propicios para nuestro desarrollo. Esto deviene de nuestra necesidad y es por eso que conectar dicha necesidad con la opción de resolverla es lo magnífico que posee el conocimiento aplicado, ese que hoy mismo estamos construyendo en nuestras vidas, muchas veces en estado de inconsciencia para dicha acción. Creemos en lo que estamos haciendo y, sencillamente, ocurre la concreción de dicha acción. Yo deseo un determinado objeto que cumpla con requisitos imprescindible para mi desarrollo y el universo circundante me ofrece los elementos necesarios para su concreción. Es así que imagino mi nave, y la misma se ordena guánticamente frente a mí, luego de un proceso mecánico de fusión fotónico y un estado de construcción de las formas en un estado totalmente visible e interactivo con mi propio ser creador. En pocas palabras, el vehículo se materializa, frente a mí, poseyendo todas las condiciones que mi estado espiritual activo puso de manifiesto para dicha construcción en cuanto a forma y elementos conductivos que garanticen su funcionamiento en plenitud, a referencia de cualquier medio en el que deba interactuar. Es mi obra, mi responsabilidad absoluta y es por eso que su vibración atómica está íntimamente relacionada con mi ser espiritual y álmico. Y es precisamente esa conjunción espíritu barra diagonal alma la que conduce energéticamente los pasos necesarios para la concreción de dicho elemento, en este caso puntual integrando alfa 21. Si todo lo expresado resulta absolutamente confuso, me disculpo sinceramente, pero confieso que no encuentro una forma más sencilla de explicar lo inexplicable. Por supuesto, intentaré ahondar en este tema en futuros audios.